No le cabe un sello en su pasaporte Ella está soltera y anda sin muerte Ya que estamos solos a solas Déjame decirte ahora Que tú tienes lo que me enamora Ese booty que me descontrola Ya que estamos solos a solas Déjame decirte ahora Que tú tienes lo que me enamora Ese booty que me descontrola Estoy yo sola Pretty boy Maluma baby Maluma Colombia y Puerto Rico Costa y Venezuela Salambrrrr Venmo acá Me pienso Tranquila Tranquila Que criminal Tu estilo de flow baby Muy criminal Criminal Muy criminal 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 Cris criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal Cris criminal Ah Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos ya puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow de Amazon de Cris Criminal baby Y si mil años le he visto por nadie que solo la mire desde lejito Y se ponga así salvaje Baila pues pero con coraje Y deja que te apita que a que te sube el traje Miento Si te digo que en ti mando